Hola, bueno, me han hecho una consulta respecto a cómo ha cambiado la vida acá en Hamburgo con tanto inmigrante que ha llegado. Mira, para decirte solamente el mes de enero, o sea, hace unos días, han llegado ya 30.000. Entonces ya esto se está convirtiendo en algo ya inesperado, ¿no? Porque ya hay un millón más o menos que han venido en estos tiempos. Entonces acá, como hay libertad de poder entrar, como todo es Europa, entonces vienen todos los refugiados, algunos, muchos, no sé, con el pretexto de que acá la vida es mejor, han abierto todas las puertas, ¿no? Les dan casa, comida, estudios, tarjetas para el bus, yo los he visto con celulares, ¿no? Entonces tienen una muy buena vida, pero lamentablemente la mayoría son personas jóvenes y tú sabes, cuando uno es joven, es más alocado, no tiene más o menos idea de lo que sucede con la vida, entonces están violando, están robando, maltratando a las personas. Entonces me preguntan cómo ha cambiado la vida acá. Y yo te digo que yo no tengo mucho tiempo viviendo acá, pero me he dado cuenta de la diferencia. Por ejemplo, hay cámaras ahora ya en los supermercados, cosa que no había antes. Yo entraba a cualquier casa simplemente, daba la vuelta a la puerta, como si fuera la puerta de un dormitorio de una casa, era la puerta principal, veía puertas abiertas, no había ningún problema, ¿no? Ahora ya la gente pone llaves a sus puertas, ¿no? Porque no sabes qué es lo que puede pasar en cualquier momento. Entonces ha cambiado y las escuelas están llenas de personas inmigrantes que lamentablemente ni siquiera van. O sea, un curso mínimo te cuesta 120 mensuales, la tarjeta te cuesta más o menos 60, 80, 100, depende de dónde vivas y todo eso se lo dan. Hay algunos que sí van a carpas, pero hay otros que tienen departamentos. Yo estudio con uno que tiene su departamento para él solo. Y le pagan todo, la luz, el agua, le dan de comer, le dan su tarjeta, ¿no? Entonces viene con sus cafés todos los días. Hay otros que sí viven en carpas, son mil personas en una especie de, como un búnker grandazo, y se pelean por la lavadora, tienen que hacer colas, ¿no? Entonces ya se siente una especie de invasión, ¿no? Entonces hay comentarios de que van a cerrar las fronteras. Yo te digo, yo me he ido caminando del límite de Alemania con la frontera con Dinamarca y he entrado como si nada. O sea, no había un policía, no había un control, no había nada. Simplemente la bandera de Alemania, gracias por estar en Alemania, pasas un metro, bienvenidos a Dinamarca. Y podías entrar, sin ningún problema, ¿no? Y eso fue en la frontera norte. Y después me voy a la frontera sur, que está Austria, y también, en auto. Yo no lo podía creer, o sea, yo estaba en el auto, ¿no? Y bienvenidos a Austria. Entonces yo tengo por ahí un pequeño video que estoy entrando caminando y estoy saliendo caminando. O sea, como que entras a un parque. O sea, no hay policía, no hay cerco, nada. Tú entras y caminas y entras. Pero ahora dice que ya van a tomar medidas para ir cerrando esas fronteras. Porque ya es demasiado. Yo he escuchado que hay gente que se viene hasta caminando. Se viene caminando de Italia, se viene caminando de Checolovaccia, se viene caminando de Polonia, imagínate. Así en cantidades, cargan con toda la familia. Entonces sí, está afectando. Y bueno, para el año nuevo, hubieron hasta violaciones de mujeres. Les pegaron. Ellos tienen la costumbre de ponerse en una especie de pañuelo porque dice que mostrar el pelo es pecado. No sé. Entonces a las mujeres les jalaban el pelo, ¿no? Hasta prácticamente sacárselo. Entonces sí, sí, hay diferencia. Y vamos a ver qué pasará con todo esto porque está afectando la tranquilidad y la paz. Mira, yo estoy ahora en un sitio público. Casi no se escucha bulla, ¿no? No, mira, pasan los carros, no tocan la bocina. Nadie grita. Entonces esa paz esperemos que no se vaya, ¿no? Por el bien de todos. Y bueno, si quieres algún comentario, si necesitas algún otro video, si quieres algo saber de Hamburgo, yo de mil amores se lo puedo hacer. Y bueno, espero que te suscribas, espero que lo compartas y espero que siempre tengamos un contacto. ¿Ok? ¡Aufíense!